La Tarea La Tarea me da pereza porque no quiero hacer nada Pero si no la llevo hecha, me regañarán mañana Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Mi mamá me castigó porque no hice oficio Es que mientras ordeno y la hago, se me pasan los muñequitos Mi mamá me castigó porque no hice oficio Es que mientras ordeno y la hago, se me pasan los muñequitos Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí A la profe le dio un abrazo y me dio una galleta Si mañana le llevo dulces, me perdona la tarea A la profe le dio un abrazo y me dio una galleta Si mañana le llevo dulces, me perdona la tarea Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mí, desde lejos lo conocí